Seguros médicos privados. Como notan, no soy de España, pero ya vivo algunos años aquí en España y he escuchado que en los últimos meses están hablando más y más gente que sería mejor o una buena idea para que todo el país, toda la gente, tienen un seguro médico privado. Yo soy de un país que tiene ya ese sistema puesto, que ya tiene puesto ese sistema hace mucho tiempo y no es Estados Unidos. Es un país aquí en Europa que se llama Países Bajos. Pero tú dices, ay, pero en Países Bajos tienen todo el sistema, todo bien, todo genial. Sí, por una parte sí. Sí, 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 la verdad que sí. Pero, ¿qué significa realmente para toda la gente este seguro de médicos privados? Porque eso significa que cada mes la gente tiene que pagar. ¿Y para qué pagan? ¿Qué reciben? Son muchas preguntas y la verdad que es algo que tiene que pensar y que sí, la verdad que es mejor o no. Vamos a ver. Como ves, ahora mismo tengo aquí algunas páginas con información. Aquí hay una página que explica un poquito los diferentes tipos de asistencia de sanidad que existen en todo el mundo. Y así puedes leer cómo funciona por cada país un poquito los sistemas. Ahí, por ejemplo, aquí tenemos los diferentes países. ¿Cómo ves? Ahí nos bajamos a los Países Bajos que tenemos aquí. Países Bajos. En los Países Bajos se usan el sistema Bismarck, que significa que es obligatorio para tener un seguro médico privado para toda la gente. Es obligatorio. Eso significa que tienes que tener un seguro médico privado, sí o sí. Y si tienes, tienes que pagar, sí o sí. Si no pagas, recibes multas. Y las multas son muy altas, unos 2.000 euros para no pagar un mes. Entonces, tiene este sistema Bismarck Model. Toda la gente tiene seguro médico privado y al lado de estos seguros, la gente tiene que pagar extras. Pues, tiene que pagar extras por los especialistas, tiene que pagar extras por medicamentos, tiene que pagar extras por un montón de cosas. Posiblemente conoce un poquito la situación como es en Estados Unidos, más o menos lo mismo que tiene en los Países Bajos. No tan extremo, pero sí. Eso es sistema privado, que todo es privado. Y ahora bajamos a lo que tenemos aquí en España, que va. España tiene sistema nacional, toda la gente en el país puede ir al médico gratis. Que eres residente, que eres residente, que tienes tu documento todo hecho, eres residente, tienes DNI o NIA o algo así, tarjeta verde, padrón, todo eso, que tienes todo arreglado. Que tú vives aquí en España, tú trabajas aquí en España, tú vas a colegio aquí en España, tú estudias aquí en España, puedes ir a médico, sí o sí. A veces tienes que coger un poquito los medicamentos en las farmacías, pero pagas muy pocos, unos 1 o 2 euros. No son 100 euros o algo así, son unos 2 euros, muy poco. Es lo que tenemos ahora mismo en España. Vamos a ver que sí lo de Países Bajos es mejor lo que tenemos aquí en España. La mejor atención sanitaria en el mundo de este año. Como ves, aquí tenemos a España que no tiene tanta diferencia con los Países Bajos. Y aquí hay más información. Como ves, aquí España es número 8. Y las primeras 10, los Países Bajos, no está registrado. Número 11. Sistema de atención sanitaria por país. Que aquí pone España, que tiene estos puntos, que es el 77, 91. Y aquí, Países Bajos, 75, 16. Eso significa que no está tan mal en España. No está tan mal. Está bastante bien. Aquí pone España, número 6. Los Países Bajos, número 9. Asistencia sanitaria, ¿cuánto es más o menos? En Estados Unidos, los costes son los más altos. Pero ya sabemos en todo el mundo que en Estados Unidos es carísimo. Luego, que tenemos número 2, Alemania. Y aquí, Holanda. Díganos adelante, ¿qué hay? Los mejores sistemas de todo el mundo. Noruega, número 1. Países Bajos, número 2. Y así bajan Estados Unidos aquí abajo. Aunque están pagando la gente lo más de todo el mundo, no significa que es mejor. Y como ves, en esta lista no está España. ¿Veis? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar para ver un especialista o para recibir tratamientos? Holanda, en los Países Bajos, no tienes que esperar tanto. No significa que no tienes que esperar. Creo que la gris, que no tiene datos o algo, no lo sé. Pero aquí pone que en los Países Bajos no tienes que esperar tanto. Es muy poco. Aquí explican asistencia médico y diferentes sistemas dentro de Europa. Que hay diferentes tipos, como la primera página explica aquí. También explican aquí un poquito. España. Esto es automáticamente incluido en el sistema nacional. En el momento que eres residente, por la mayor parte está gratis. Que claro, algunas veces tiene que apagar un poquito. Aquí tenemos los Países Bajos. Esta información es antigua. Tiene todo obligatorio, toda la gente y todo el país que tiene que acoger seguro médico privada. Porque anteriormente, que yo recuerdo bien, que el gobierno introduce como, oye, nos vamos a hacer eso, ¿para qué? Para competir sobre los precios y así los precios van a bajar. Sería mejor para todo dentro de nuestro país, para que en esa forma nuestro sistema de sanidad se van a mejorar y van a bajar el precio. Que van a ser más barato y mejor. Oye, obviamente, eso no ha pasado. Directamente estaba más caro y se han quitado el seguro público. Se han quitado eso. Aquí, un sistema que explica, en más palabras, cómo funciona, que está incluido, que no está incluido, tiene que apagar, que no tiene que apagar, etcétera, etcétera. Aquí, también tengo lo de España, que explica también, en más palabras, cómo funciona el sistema aquí en España, que está incluido, que no está incluido, que tiene que apagar, etcétera, etcétera. Aquí tengo una comparación, que está algo muy dividido, que puedes escoger cualquier país como quieres, también ciudades como quieres, y te puedes hacer una comparación. Perfecto. Aquí se ha puesto la especialidad que tienen la gente que trabaja dentro de los centros de médico, o hospitales, que tienen bastante expertise, que están muy buenos o no. Aquí pone, en España está súper bien. Y que son, tiene que esperar tantísimo, o se están bastante rápido para hacer los informes, para la administración y todo eso. Los dos están aquí igual, y que son los aparatos que son modernos, hay suficientes innovaciones, que están modernos, sí o no. Vale, los dos igual, porque sí, que yo he ido a algunos hospitales aquí en España, que estaban completamente nuevos, y estaban súper modernos. La gente que trabaja para allá, súper amable, y con mucha paciencia, y todo, todo súper bien. Como yo, como son mis experiencias de los hospitales y los médicos aquí en España, me parece súper bien. Que estaba bastante rápido, cuando yo he ido al médico, con mi hijo diciendo, oye, tiene un poquito problemas con su piel, directamente ha hecho pruebas y todo eso. Que mi experiencia en Holanda, que no, 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 son niños que se van a crecer, y si no, no hay problema, espera, toma paciencia. Y están más como, no, 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 espera, espera, para evitar hacer pruebas. Aquí no, directamente pruebas, investigaciones, y ya está, para que tenemos todo claro lo que no es, o lo que sí es. Y tras este momento, sí que sigue adelante, que va ahí, que el médico, oye, hemos encontrado, buscado, y etcétera, etcétera, aquí están todos los datos, va ahí, nos vamos a hacer esto. Pero, como he dicho, es experiencia mía. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, que sí están bien con las administraciones, sí están bien. Que están súper amables y que tienen paciencia, sí. Pero, en los dos casos, depende quién, porque a veces puede pasar que, claro, que somos todos humanos. Tienes que esperar mucho tiempo, aquí se dice, en España tienes que esperar un poquito más que en Holanda. La gente está contenta, aquí en España están bastante contentos, que sí están bastante cerca del lugar donde vives, sí, también. Si te parece que cualquier país se puede hacer una comparación y también las ciudades. Ahora, la parte más importante. Es cómo funciona conseguir un seguro médico en los Países Bajos. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto tienes que pagar tú para conseguir este seguro médico? ¿Y qué recibes exactamente? Nos vamos a, aquí está todo el holandés. Te ayudo, yo sé que tienen que estar aquí. Eso es los seguros de médicos. Sorg, forsaking, seguro médicos. Te lo juro, eso es. Ya he llenado un poquito, no tiene familiares, no tiene, es una persona solo, un soltero. Vamos a buscar cuánto cuesta para coger un seguro. Aquí, esta parte tengo que explicar. Si tú eliges un seguro, tienes que apuntar cuánto dinero quieres pagar tú antes que el seguro empiece a pagar. Cada mes tienes que pagar, te calculan que más o menos sería unos 102 si estás de acuerdo para pagar antes tú, unos 885 euros antes que el seguro se empiece a pagar cualquier factura. Lo mínimo que puedes pagar, porque tienes que pagar algo antes que el seguro se empiece a pagar. Eso es simplemente como funciona. 385 euros. Si tú estás de acuerdo, yo pago en primer yo 385 euros. Tras este momento, empieza a pagar el seguro. Eso significa que tú tienes que pagar 122,95 euros más o menos cada mes obligatorio. Y todo el tiempo que no hace falta ir a ningún médico familiar o hospital, no necesitas nada, ya está. Solo pagas esta cantidad cada mes. Pero sí, por si acaso, que pones un poquito mal y necesitas ayuda de médico, necesitas que ir a la farmacía para comprar los medicamentos, los primeros 385 euros pagas tú. Y todavía tienes que pagar esta cada mes, para que tengamos todo eso claro. Si puedes cambiar un poquito, me voy a poner a 885, porque es un hombre que tiene 30 años. 30 años, es una persona sana y todo bien, todo en orden. Vamos a ver que el año que viene que no necesita ningún médico. Pues ponemos 885. Queremos también dentista, queremos también fisioterapia. Tú puedes elegir, pero cualquier tipo que eliges, tienes que pagar extra. Pues es algo que tienes que pensar muy bien antes de elegirlo. Vamos a ver que sale. Mira, que sale ahora mismo con los precios 107, 108, 111, 112, así. Ahora, vamos a ver que hacemos lo mismo con una familia. Y ahora tenemos dos niños incluidos en el precio. Vamos a ver. Otra vez tienes que elegir. Pensamos que toda la familia está sana, no necesita ni medicamentos, no tiene diabetes, o algunas otras enfermedades, no tiene nada de eso. No hay que nada, nada. Que está todo bien, no hace falta mucho. Pues dos adultos, dos niños. Pagamos en primer 885, antes que empiece a pagar el seguro. Por cualquier momento, no cogemos nada extra para evitar un montón de extras costes. Ahora sale el doble, porque son dos adultos. Que es la cosita que tenemos que pensar muchísimo, que es muy importante, que aunque el sistema sanitario en Holanda está súper bien, pero tienes que pensar muchísimo que, claro, cuando no tienes mucho dinero, que tú tienes un sueldo mínimo, tienes que pagar tu alquiler, tienes que pagar tus facturas de electricidad, tienes que pagar las facturas de agua, pues así, niños en colegio, tienes que pagar, claramente, también comida, ropa para los niños, lo que necesitan para otras cosas. Claro, el gobierno da apoyos y ayudas a la gente que no tiene muchos ingresos, pero no por todo, que solamente es una parte. Tienes que pagar unos 120 euros de seguros médicos, el gobierno te ayuda o apoyo, depende qué es tu sueldo, depende, que serían unos 30 o 40 euros, pero todavía tienes que pagar sí o sí, porque si tú no pagas, recibes multas. Por eso, cuando es tan obligatorio de pagar, tienes que pagar, sí o sí. Yo he visto a algunas personas que reciben problemas de pagar todas esas cosas y también estaban algunas veces en las noticias que familias han perdido su... simplemente todo. Vale la pena para que toda la gente en el país tiene que pagar tanto dinero que si tú has visto dentro de esta, España no está haciendo tan mal. Aquí tenemos más información, más datos, si tienes interés, que nota que aquí los Países Bajos tienen una mega grande parte. Y mira aquí España. Pues algo para pensar que sí, la verdad, sería mejor para tener un seguro médico privado o no. Pues así, ojalá que esta información te ayudara mucho. Lo siento que he hablado muchísimo. Si tienes algunas más preguntas, obviamente puedes dar un poquito de respuestas, si no, claro que no soy experto, solamente soy una madre y no soy experto en estas cosas. Pero estaba algo que yo escuchaba hablando de ese tema de la gente que hoy, tras todo lo que ha pasado con la COVID, que claro, yo entiendo, yo entiendo, pero tras todo lo que ha pasado con la COVID, que posiblemente la gente está pensando que posiblemente eso es mejor o posiblemente eso es mejor. Ahora has visto un poquito los datos, que dejo los enlaces abajo en el video para ver que tú puedes leer también todo de nuevo. España no está haciendo tan mal. No está tan mal aquí en España, la verdad que no. Hay gente de todo. Eso significa que hay gente que no pasa nada, que tiene suficiente, pues esta cantidad de dinero, no pasa nada, se paga sin problemas. Pero también hay gente que todos los días tiene que literalmente calcular que si se puede comprar comida, sí o no, para que esta gente que son trabajadoras mayormente en los campos, en las tiendas, que tienen más problemas para pagar las facturas, que estas personas que necesitamos muchísimo para que ellos también tienen que pagar. pagar seguros de médicos caros, que posiblemente no pueden pagar eso. Que yo, en mi opinión, creo que toda la gente tiene derecho para ir al médico. Da igual que si tiene dinero o no. Que no es solamente para la gente que tiene pasta. Pero es para todo. Gracias.